Música Vale, tal vez no haya sido lo mejor Pero te he querido como nadie, eso admítelo No me digas lo de que me odias, por favor Que el vapor es agua, es un recuerdo que ya se quemó Pero no, el ardor que emana mi cuerpo Derrite la amarga frialdad que sostiene al recuerdo Y no puedo, solo veo que el esfuerzo acaba en decepción Con la tensión de un lo siento y lo sigo sintiendo Pero estoy enfermo, me impregno con mi culpa Ya que la purga es mi cuaderno En un averno de diseños de los nuestros Y luchar por tu alegría es cerciar mi sufrimiento Siendo la flor más bonita de mi vida Como no quieres que tus labios me sepan espinas Conozco tus heridas y tú la mía Retrate lo más bello cuando perdimos la partida En salida, eras tímida y solo me sonreías Y por mucho que dijesen la pasión fue la guarida Bueno, pensé como Romy y Julieta Espero que nuestro final no sea tan trágico Amarte me duele Sé que no quise abrir los ojos Sé que tu mano sanó los instantes más dolorosos La primera en saber de mí lo más valioso Y la última en saber que resucite en aquel agosto Por fin alguien pudo conocer mi enigma Pensé que pensarías que era un loco paranoico Entonces me mandaste un mensaje para contarme Que no sabías cómo pero que ibas a ayudarme Lo compartí contigo sintiéndome comprendido Solíamos reírnos en la cama burlando al peligro Cuántas veces he intentado dejarte No puedo dejar de quererte Me siento un cobarde culpable De que se despeñen esas lágrimas Eres inseparable, eres como mis anginas Obsesionado porque mi pensar es un delito Sigo pensando que serías más feliz con otro chico Como si no pudiese darte lo que te mereces Sé que un día no podré decírtelo Por eso emerge esta letra Porque qué mejor que hablar conmigo El silencio de nuestra realidad El mayor desafío Es lo que trae consigo la intuición de los sentidos Es de lo que carece el alma al hablar de lo prohibido Todo tu final concluye mi corazón Entonces no habré sabido tratarte Esta es mi conclusión No es ficción, es la fracción que dividió el rencor Me hace sentirme un capullo y devuelto a otra obsesión Es un poco duro luchar con todo a la vez A la de mes, soy un héroe con armas de papel Dejad de, siempre quiere llevar la razón Si piensas eso es porque no has podido sentir lo que yo Que la razón no existió en mi mundo Porque es poco más que la afirmación que hace un conjunto Y ese conjunto nunca tuvo premisas Hablas de lo que hoy es yo de mi persona Es una cita irrelevante Clamor interesante, canten, van décadas, décadas Poetas líricas flipantes que parten de una cosecha En la que desengaño es la verdad que no se acecha Es grande el orgullo que transporto dentro Ni lo saquéis ni lo guardéis, yo me lo estoy comiendo Como no iba a engordiar, trago mi arrepentimiento He dejado de sentir corazón, quedo parapléjico Niña, deja de torturarme Aunque no te lo creas, dices cosas que sí lo hacen El placer es un arcén que deshace grandes vorágenes Imaginen la ausencia del dolor, mira el desastre No doctor, esta es mi cabeza Mamá yo sé mi verdad, déjate de sutilezas Yo quise saber lo que me ocurre El actor nunca elige el papel que interpreta Quiero acercarme a ti satélite Busca estrella ni constelación Solo una obsesión como barrera Así está la escena con problemas en bombas de ensueño No soy dueño de nada menos de aceptar mis hechos Unos, dos estreses la cuenta fragmenta Mi coco un cóctel caótico de números y letras Hoy, hoy la rabia me devora Al dolor o al papel no sé a quién le debo más Llora, si mira, llora Así por lo menos mañana reirás Yo me entrego siempre a mis metas a fondo Por eso no debo al tiempo ninguna enemistad Reclamo amor, programo mi bálsamo Vamos y damos parón, fracasamos Lo pactado, los tragos son de esperanza En lagos de vistas en vano, en pano En el clamor dirigido a los mil estados En los que suelo estar atrapado No tengo familia porque el mundo es mi hermano mayor Yo soy un extra del planeta terrestre Y salgo de fiesta y me siento un extraterrestre Otro día más convencido en que el sol brilla Hoyendo de mí porque sé que si me encuentro se fastidia Pasan las horas, juego al escondite con mi mente Cuento hasta veinte, evitando que me encuentre Afortunadamente, entrené mi fortuna Ya sé plantar de cara solito y sin ayuda Me abro el pecho, me desangro por la relación Tienes mi sangre en la cara y tú sin ver mi amargura A duras penas vivo me frustro en la marabunta Si grito cuando hablo es por creer que ya no me escuchan Con la famita de que estoy todo loco Como me pidan que haga alguna más Yo voy a estallar, camino Porque sé que existen aún motivos Camino, porque por algo ese es mi apellido Camino, porque la rendición no fue mi estilo Y me callo para buscar los estribos Cuanto más odio al mundo más me conciencio Al fin de que yo amo al mundo, al único que odio es a mí Por salir el primero y quedarme último en el sprint Por la impotencia de no saber cómo hacerte feliz Abajo, arriba, hago pesas con la autoestima Estimo todo el cariño que me diste un día Sabes, soy diabético en la vida En bajones de azúcar supiste ser mi insulina Si la vida, si, si la vida es sueño Porque por muchos pellizcos que dé sigo durmiendo Si nuestros sueños me dan la vida Si cuanto más sueño menos creo estar viviendo Yo, si, yeah Son maniobras del corazón Yeah Cuando estoy perdido Aunque siempre estoy perdido Yeah Epachi Daño, abrazo del corazón Del corazón Del corazón Que tengo dentro Yeah Yo, 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 yo Soñé, mouse, over Gracias por ver el video